Cumplió la semana de un hecho muy triste en la ciudad de Santa Fe, que fue la muerte, el asesinato, el homicidio de Walter Plagia, este vecino de barrio Mayoraz, que estaba en su casa, durmiendo junto a sus dos hijos, un adolescente de 16 años, de 15 años, y su otro hijo de 20, cuando sienten un ruido adentro de la vivienda, habían trepado por el techo, habían ingresado a la vivienda, y cuando Walter ve que estaba por atacar a su hijo menor, en su defensa se tira, se lanza sobre uno de los nombres que estaba dentro de la vivienda, y es allí cuando recibe varios puntazos, y un elemento que encima habían sacado de la casa, con un elemento cortopulsante que habían sacado de adentro de la casa, como para amenazarlo, para amenazarlo, supongo yo, pensando que podría haber ocurrido esto de despertarse, y que terminó con la vida de este vecino de 43 años. Así que esta mañana los familiares, los hijos, bueno, por supuesto los vecinos, los amigos, porque fue un número importante, te van a ver imágenes allí, estuvieron reunidos aquí, marcharon desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ubicado en Primera Junta, y 9 de julio, y marcharon hacia los tribunales santafesinos, pidiendo justicia, porque una semana no hay novedades de los homicidas, no hay novedades de los asesinos de este hombre aquí en la ciudad de Santa Fe. Así que vamos a escuchar a la doctora, que es amiga, personal de Walter, y bueno, nos cuento un poco también por qué fue la impulsora de esta marcha que se realizó en este feriado aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, Silvana, contame un poco esta marcha, esta movilización, pidiendo justicia en este día tan en particular, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Sí, hoy se cumple una semana del asesinato de Walter, nos cuesta todavía hasta decir que es asesinato, digamos, porque es algo que es inimaginable vivir una tragedia así, y a una semana no tuvimos ningún tipo de novedades respecto de la investigación, no tuvimos contacto con el fiscal, entonces queríamos visibilizar nuestro dolor y nuestra preocupación, los chicos están aún en estado de pánico, sus hijos, y necesitamos que se esclarezca. Silvana, un hecho doloroso desde todo punto de vista, pero que también necesita justicia, ¿no? Me parece que es una manera como para tratar al menos de mitigar un poco el dolor que le ha quedado a esta familia. Sí, sin duda, justamente hablábamos con el círculo más íntimo esto de que nosotros no queremos venganza, necesitamos justicia, necesitamos que se esclarezca, necesitamos poder comenzar a rearmar la vida de los chicos y sin justicia no lo vamos a poder hacer. Bueno, una circunstancia de un hecho de robo o un intento de hecho de robo que lamentablemente terminó con la vida de Walter. Sí, desgraciadamente. De todas las hipótesis que en principio se manejaron, está súper claro que fue un robo, el arma homicida era un utensilio de cocina de ellos, Ser llevó una ínfima pertenencia, una billetera y el celular, nada más. Y la forma en la que entró, la verdad, una hazaña del delincuente. Bueno, me decías que hasta el momento no hay novedades con respecto a los autores. No, no tenemos ninguna, ninguna novedad, no hemos hablado en el término de esta semana con el fiscal, no tenemos ninguna noticia.